Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por siempre ver mi canal, darle like, compartir y también suscribirse. Así que ni más ni menos, el día de hoy vamos a estar utilizando lo que viene siendo siempre ahorita. Estoy utilizando mucho nuestro sartén de Coupe Solution de 10 Inch que ahorita viene en oferta. Que son tres piezas valoradas en 370 y ahorita lo llevamos los tres por tan solo 225. También estaré utilizando esta cacerola de vida sana. Siempre la he utilizado lo que viene siendo para hacer cosas como al vapor. En algún otro video la he usado para hacer, si mal no recuerdo, pollo cantonés. Pero esta ocasión la voy a utilizar para freír. Voy a freír lo que viene siendo milanesa de pollo. Entonces, ahí disculpen el ruido de mi niño, ok? Pero no pasa nada. Entonces, voy a utilizarla para freír, ya que me han preguntado si realmente también sirve para freír nuestros artículos de la colección de vida sana. Así que en esta tarde estaré utilizando, bueno, como pueden notar, tengo aquí el pollo marinado. Licué lo que viene siendo leche, ajo, cebolla, pimienta y sal. Utilice sal porque el pan molido que estoy utilizando no contiene sal. Y también estaré utilizando lo que viene siendo aceite de coco. Y aquí tengo para hacer una rica salsa que acompañaremos lo que viene siendo nuestra milanesa. Ya que también tengo guisado anteriormente. Hice lo que viene siendo unas lentejas, así que va a ser el complemento del día de hoy. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar, primeramente, a precalentar lo que viene siendo nuestro sartén para hacer esta rica salsa. Esta salsa, pues, viene de familia, me la enseñó mi cuñada. Así que voy a hacer esta rica salsa. Y vamos a poner a precalentar. Y voy a cocinar con aceite de coco el día de hoy. Bueno, algunas de ustedes me llegaron a preguntar por qué lo utilizo. A mí me gusta utilizarlo, una parte, porque es más saludable. Dos, la razón por la que también utilizaré el aceite de coco para freír lo que viene siendo la milanesa de pollo. Es porque el aceite vegetal, cuando uno lo pone, normalmente se consume. A diferencia del aceite de coco, ustedes ponen cierta cantidad y no se consume. O sea, es muy saludable y aparte, pues, es más sano, ¿verdad? Y no se consume como les dejo saber. Bueno, aquí he dejado caer lo que viene siendo aceite de coco. Voy a esperar que se derrita. Esta salsa se hace así, con aceite, y vamos a dejar caer lo que viene siendo primero el tomate. También llevará chile de árbol, ajo y maler de pollo o consome de pollo. No sé cómo ustedes lo conozcan, pero vamos a esperar que esté caliente para poder dejar caer lo que viene siendo el tomatito. Es lo primero que ahorita vamos a hacer. También aquí, como pueden notar, ya tengo la bandeja en donde tengo el pan y vamos a empezar igual a marinar. Pero antes de empezar, voy a dejar primero caer esto. Voy a esperar un momento. Una vez eso listo, vamos a dejar caer lo que viene siendo el tomate. Y lo único que vamos a hacer es tapar y vamos a dejarlo en un punto medio hasta que el tomate como que se haga como puré de tomate. No sé si me explico, o sea, que se haga como una salsita, pues, en esta, antes de dejar caer lo que viene siendo el ajo y el resto de los ingredientes. Entonces, mientras esperamos que eso se guise muy rico, vamos entonces a pasar a la milanesa de pollo y vamos a empezar a empanizar. Yo estoy segura que ustedes también saben hacer esto. Y yo lo único que estoy haciendo es aquí, empanizando y utilizando nuestros artículos. Ahorita recuerden que tenemos lo que viene siendo la colección Aqua. Y vamos a poner aquí, miren, aquí nuestra bandeja está. Esta recuerden que se encuentra ahorita en el libro. Pueden aprovecharla, es muy amplia y bien práctica, que la podemos usar hasta para cuando hagamos una ensalada o pongamos cosas como las que ahorita estoy utilizando yo también. Bueno, entonces, así vamos a empezar a empanizar todo. Y ahorita vuelvo en lo que está, lo que viene siendo el tomate. Bueno, vamos a revisar el tomate, cómo va. Y veremos. Miren qué bonito se está deshaciendo. Así es como debe ir quedando. Obviamente le falta aquí más. Pero ahí va. Y en este punto que ya casi se ve más o menos así, aunque todavía le falta, vamos a añadir los ajos. Y vamos a dejar que igual se guisen primero bien. Y vamos nuevamente a tapar y a esperar un momento. Miren, aquí ya más o menos ya llevamos lo que viene siendo las milanesas, aunque aún nos falta. Vamos a revisar. Miren cómo está quedando. Nuestro tomatito. Y así es como queremos que quede. Que se levante como esta grasita, esta salsita del mismo aceitito. Y aquí mismo vamos a añadir los chiles de árbol. Recuerden que la cantidad, pues, es dependiendo a cómo ustedes quieren que llegue a picar. También, en vez de ponerle sal, vamos a ponerle el male, porque recuerden que esto trae sal. Igual, vamos a dejar que se guise aquí. Y vamos a esperar y ya en un momentito más estaremos apagando, porque ya esto está casi. Solo esperamos que el chile de árbol se llegue a usar. Y aquí, mientras, como ya hemos terminado a empanizar lo que viene siendo el pollo, la pechuga, vamos entonces a poner nuestra cacerola para poder comenzar a freír. Y vamos a añadir lo que es igual aceite de coco. Bueno, he movido lo que es la cacerola a esta parrilla, que es más amplia, porque el sartén, incluso, la cacerola, perdón, es más amplia. Así que, vamos, ya añadí lo que viene siendo el aceite de coco. Y vamos a ver si ya está caliente. Podemos echar un pedacito de milanesa para ver. Creo que sí, miren. Sí, ya está caliente. Así que vamos a añadir. Recuerden que, aunque esto lleva aceite igual, no vamos a mover hasta que haya sellado lo que es la parte de abajo, ¿ok? Aunque tiene lo que viene siendo el aceite, recuerden que es importante esperar que selle. Y ahora sí, vamos a dar vuelta. Una forma de saber cuando ya selles aproximadamente uno, ¿qué será? Dependiendo de su estufa. Si es eléctrica, unos 5 minutos. Si es de gas, como a los 3 minutos. Y vean cómo va a quedar. Y así es como vamos a hacer el resto. Algo también que les voy a mencionar es cuando ya casi lleve más o menos guisado, lo que viene siendo la cantidad de milanesa, les voy a dejar saber por motivo de que, como les digo, el aceite de coco no se consume y podemos guisar un montón de cosas y por cantidades grandes y sin necesidad de que se consume. Vean qué bonito se está guisando lo que viene siendo las milanesas. Así que como saben, este producto, aunque es una cacerola, también la podemos usar para freír, para hacer cosas al vapor, para hacer nuestros guisos, para todo tipo. Tienen un color muy bonito. Y las vamos a ir poniendo aquí, en esta misma cacerola donde, no, bandeja donde la que esté para poder marinar, es la misma que vamos a utilizar para poner aquí las milanesas. Así que, aquí las vamos a ir acomodando y así añadiendo más aquí mismo. En lo que vamos sacando unas, podemos ir igual añadiendo otras. Así. En lo que seguimos esperando para terminar de guisar, vamos a hacer la salsita. Aquí en la salsita, recuerden, yo no le he puesto nada, es tal y como la guisamos, no se le pone agua ni nada, bueno, al menos dependiendo, como ustedes vean, de qué tan espesito lo quieran, pero yo así lo dejé. Y como les he mencionado anteriormente en otros videos, esta es nuestra licuadora de alta potencia de vida sana. Esta licuadora, recuerden que siempre les he explicado en otros videos, déjenme mover este cuchillito de acá. En otros videos yo les he explicado que, en lo que tiene que ver con esta, podemos usarla manualmente, así. Si yo quisiera, para empezar a licuar, o programada, que sería aquí, y se prenden lo que viene siendo sus sistemas de aquí enfrente, para hacer smoothie, para hacer cosas calientes, para hacer ahí cinco citas de hielo, y aquí es para hacer una salsa majadita. Si yo esta salsa la quisiera no tan licuada bien, lo podría presionar aquí, y cada vez que yo, dependiendo de la consistencia que yo lo quiera, puedo soltar. Pero en este caso, como lo quiero bien licuado, lo vamos a poner aquí. Y esto, lo bonito que tiene es que, ustedes no tienen que esperar, ver si ya está bien licuado. Lo que tiene que ver esta licuadora, hace de que en cuanto lo ha calculado, que tiene bien triturado o licuado, lo que viene siendo que nosotros agreguemos, automáticamente se detiene sola. Así que es lo que vamos a hacer hoy, presionar aquí, y hasta que pase. Ya ha parado, vean cómo tal ha quedado la salsa, muy espesita, y bien molidita. Así que esta salsa, ustedes la pueden hacer, y acompañarla igual, con sus milanesas. Bueno, así es como ya casi estamos terminando. Pueden notar, ya estamos finalizando. Recuerden que lo que aquí les traté de mostrar, en esta cacerola de Viva Sana, es que también podemos freír, y como pueden notar, tampoco se pega. Y así es como está quedando. Vean lo que llevamos aquí. Así es como ha quedado. Y ahorita al final, les mostraré igual, todos los utensilios que hemos usado, como siempre les hago al final del video. Y así es como hemos finalizado, hemos terminado ya. Una vez limpios, nuestros utensilios que hemos usado, recuerden que hemos utilizado, lo que viene siendo esta cacerola, de Vida Sana para Freír. También utilizamos para freír, aquí mismo en el sartén de 10 Inch, de Cook Solution, lo que viene siendo la salsita, nuestra bandeja, que nos sirvió muy bien para empanizar, ya que es amplia y ancha. También aquí, nuestros condimentos, trastecitos para poner condimentos, también. También hemos usado, lo que viene siendo, este tazón de Acqua, que es de la colección Acqua, lo hemos usado. En ella, recuerden que aquí estaba poniendo, lo que eran las pechugas empanizadas, y una vez que finalicé, ahora como ustedes pueden notar, es muy práctico igual, para hacer una rica ensalada, como la que ustedes ven aquí, que yo acabo de hacer. También, estos tazóncitos, son muy diferentes, a los de condimentos, ahorita no están disponibles, pero estos salieron también, están muy hermosos, estos son diferentes, a estos de aquí, son muy diferentes. Y también, nuestro, este, refactario cuadrado, que también es de, la colección Acqua, tampoco está disponible, estuvo en un tiempo, pero ahorita ya no está, pero es de la colección, que tenemos, y, pero ciertos productos, aún están disponibles, que ahorita en un momento, se los voy a mostrar. También recuerden, que utilizamos, lo que viene siendo, la licuadora de vida sana, de alta potencia. Así que, vamos a ver aquí mismo, lo que viene siendo, en el libro, recuerden la bandeja, que yo utilicé, para empanizar, es esta, ahorita se la pueden llevar, por 69, 95, está la bandeja, también, les hablé, lo que viene siendo, el sartén, este que está aquí, de 10 inch, recuerden que ahorita, lo pueden llevar, también por separado, a ver, déjenme, déjenme me acomodo, bien acá. ok, les hablaba, sobre el sartén, así que el sartén, recuerden que aquí está, es un juego, un trío, valorado en, 370, 370, y ahorita, ustedes, pueden llevarse, lo que viene siendo, este juego, por tan solo, 225, es el mismo, que se encuentra, en el libro, la diferencia, que ahorita, lo tiene la compañía, no oferta, también, si ustedes quisieran, únicamente, el puro sartén, también, también lo podemos llevar, el único sartén, está por, 29.95, está el precio, de ese sartén, así que, también lo podemos llevar, y, les voy a hablar, un poquito, de la colección, aqua, que es, en este folletito, que lo tenemos, que se llama, más, recuerden, que aquí es donde, tenemos igual, lo que viene siendo, nuestro sartén, este es el de 8, y este es el de 10, para tacos, este, aún no se los he puesto, en ningún video, ya que no nos han llegado, pero, aquí es donde, les quiero decir, aquí miren, este es, el tazón, que se puede utilizar, para ensalada, cuando, quieras igual, marinar cosas, o poner cosas, igual, ese, lo que viene siendo, el, mega tazón, ahorita, no está en especial, pero, está por, tan solo, 84, 95, también los, tres, que ven aquí, de condimentos, que viene siendo, estos, que acabo yo, de utilizar, estos minis, ni tan minis, porque así están, de buen tamañito, vienen tres, por tan solo, 39, 95, vienen esos, y también recuerden, que tenemos, lo que viene siendo, la colección, completa, que es, esta, miren, que hermosura, a ver, a ver, a ver, que viene siendo, esta, el plato grande, el plato, para postre, el, para sopa, y las tazas, ahorita, recuerden, que también, el juego, si compran, por separado, también pueden llevárselo, pero si a ustedes, les gustaría, llevarse, el set completo, les viene, por tan solo, 274, punto 95, el juego completo, también, pueden adquirir, otros productos, que igual, vaya, con el mismo juego, ya sea, que si quieren, combinarlo, con algo, del color agua, también, en el mismo folletito, tenemos aquí, lo que viene siendo, la colección, de los productos, de vida sana, que podemos, que podemos cocinar, igual, que son de 5 capas, a ser inoxidable, así que ya saben, cualquier duda, o pregunta, que tengan, con gusto, estoy a sus órdenes, si ustedes desean, hacer una orden, para adquirir, algunos productos, que les haya gustado, de los cuales, utilicé para cocinar, con gusto, pueden llamarme, o dejarme un mensaje, también, pueden decirle, a su consultor, que si desean, ellos también, pueden ayudarle, algo, también,